La programación que vamos a hacer, el plan que estamos haciendo es Jala tu turista. Es un plan que estamos desarrollando todo lo que es grupo de picanterías y restaurantes de Catacabos. Tratar de combatir un poco a los niños guías, a los supuestos niños guías. En eso estamos promocionando todas las picanterías. Cada semana toca desde el viernes dos picanterías, sábado dos picanterías, domingo dos picanterías. Necesitamos paulatinamente para que entren todas las picanterías, se promocionen y traten de jalar. Como se llama el proyecto Jala tu turista, eso es lo que estamos haciendo. ¿Esto es en concordancia con la municipalidad distrital de Catacabos? Claro, con la municipalidad y con el turismo y todo lo que es la asociación de picanterías. ¿Cuántas picanterías deben trabajar sábado y domingo aquí en la Plaza de Armas? En total son dos diarias, en total son seis picanterías. Y así se va a ir rotando totalmente hasta que cumplan todo y de nuevo va a ser una programación total. ¿Cuáles son las condiciones? No, empezó desde la semana pasada. ¿Cuáles son las condiciones que ustedes tienen para poder hacer la exhibición y la degustación de sus productos? Bueno, las condiciones que tal que nos ofrece la municipalidad, que nos ofrece la Plaza de Armas para poder hacer esta degustación gratuitamente y aparte invitar a los turistas a los negocios. Y nosotros tenemos el apoyo de los serenazgos, que no dejan trabajar totalmente lo que son los niños. Se pegan a lo que uno llama a los turistas, se pegan y no dejan ni uno desenvolverse totalmente para poder que el turista llegue a nuestro establecimiento. Pero ellos no, tratan de como decir, tienen dos, tres ciertas picanterías que les pagan pues el porcentaje, que son 15 a 20 soles por picantería. Y eso es lo que no nos deja trabajar tranquilamente a todos. Nuestra meta es con la oficina de turismo y la municipalidad que le llegue a todas las picanterías, por lo menos unos turistas, hasta las picanterías más lejas que están, como es hasta la Narcisa, el Parquecito, el Pondolo que están, todas las picanterías de lo que es en Cotibalu, que lleguen libremente. Eso es lo que tratamos, estamos combatiendo eso y trabajando con eso en compañía de la municipalidad y la oficina de turismo.